Bueno, acabamos de pasar la frontera de Asturias, entramos en Galicia y esta es la casa rural donde nos vamos a quedar, se llama Casa Elena Esta es la parte común, la cocina y la parte común de como si fuera el salón o sala de estar Miren lo que es esto, muy bien decorado, súper limpio, miren lo que es el suelo Súper, súper limpio todo, de época, decorado de época, muy lindo Bueno, y como llegamos temprano, me dieron la posibilidad de elegir mapa de Galicia por supuesto, estamos justo en el borde Como llegamos temprano, me dieron a elegir la habitación de arriba y la habitación de abajo y ahora vas a ver por qué elegí la habitación de arriba Esta es la puerta que obviamente me dijo que no hace falta cerrar con llave Bueno, está la habitación y que se ve de acá, que se ve de acá, se ve el mar Entonces este fue el motivo por el cual elegí la habitación de arriba Porque acá está el baño y mientras que estás en el baño haciendo tus necesidades Claramente puedes admirar el paisaje, eso verde azulado allá al fondo Vamos a ver, miren, acompáñame, vamos a ver cómo es el albergue por afuera Porque en estos lugares, más allá de tener las comodidades, adentro por supuesto Vamos a cerrar, obviamente sin llave Y este es el caminito, entonces a mostrar a ver cómo es el ambiente Miren lo que es el jardín Un lugar para disfrutar también afuera El gato en la mesa, muy estresado Gatito, vení, no te asustes, vení Uy, ¿qué tenemos ahí? Algo azul en el suelo Uy, uy, uy Mucho estrés, ¿no? Sí Bueno, acá también tenemos una oca Que se asusta Mira, cuando me acerco empieza a quejarse ¿Qué? 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 Bueno, no te quejes No te asustes, no te asustes, oca ¿Qué? ¿Qué? Uy, 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 no te asustes Ahí, ahí, tranquilo Bueno, 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 bueno Bueno Bueno, este es el jardín Estos son los limones Vean el tamaño de los limones Está lleno de limoneros Dice la chica, la mujer Que se llama Elena, porque es casa Elena Que ya no sabe más qué hacer con tanto limón Bueno, en fin Y este es el jardín Ahora nos vamos a picotear un poquito algo acá Sí, 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 ya lo vi el limonero de ahí atrás Está cargado en todo Bueno, está la casa donde viven los dueños Y la otra casa es la que alquilan Allá atrás la leña Acá más jardín Acá está mi autito Lleno de bichos, como no podía ser de otra manera Que ya venimos haciendo, por lo menos hicimos 700 kilómetros Pasamos por Asturias primero Y ahora acá vamos de entrar en Galicia Bueno Este lugar es un pequeño regreso a mi infancia En mi casa, la casa de mi abuelo materno Mi abuelo Lalito, mi abuelo Benjamín, el italiano Había muchas plantas parecidas a las que están acá Este es un clavel del aire Que es una planta aérea No necesita tierra para crecer Las raíces pueden crecer Se adhieren a cualquier lado A otra planta, como en este caso Que podría ser Parece como si fuera parásita Pero no lo es Porque no está tomando nada del árbol Está Ahí está todo tapizado también de claveles del aire Después tenemos glicinias Galas, que están por allá Tenemos mandarina Planta de mandarina Que también había en mi casa El limonero Hay un manzano chiquitito Que está recién brotando Hay unas campanillas anaranjadas espectaculares Que es, en mi casa hay En mi casa de Buenos Aires Donde aparecían Todas las mañanas venían dos Dos colibríes Y eran amigos de mi mamá Y bueno, pasto por supuesto Y está la hoca ¿Cómo? Y está la hoca que ya le hiciste enojar Ah, la hoca sí Ya nos hicimos medio amigas Pero cuando le dije pajarito se enojó Y me empezó Me empezó a gritar Entonces me tuve que alejar Porque adentro de la casita está la esposa La señora de la hoca Que está incubando Su futuro bebé Y ahí abajo Abajo de ese limonero también Que también es un limonero Porque no se vean los limones Hay unas florcitas amarillas Perdón, unas florcitas blancas Que tienen olor a cebolla Que también estaban en mi casa Y jugábamos con la chica de al lado Los chicos de al lado Que se llamaban Betty y Tito Que son los sobrinos de él y mi prima Y jugábamos con esas plantitas Con esas flores blancas Ayer estaba diciéndole a Dino Que había visto el bambú Que en mi casa sobraba Y le llamábamos caña de la India Hay romero Hay caléndulas Estas las plantaba mi tía Mi tía Marta Estas Estas que me dice la señora Elena Que crecen solas Por cualquier lado Allá las teníamos que plantar Y aquellas amarillas también Que son altas Así son como arbustos Llenos de flores amarillas Donde a veces aparecía también mi abuelo Y le hemos hecho fotos a él Ahí en esas plantas Así que este es un pequeño paraíso para mí ¿Qué más puedo hacer? Ay, qué hermoso Qué lindo No, no, no No, no, no Mira los otros Qué lindo Mira, de juguete Me encanta Mirá, qué hermoso No, me encanta Este lugar para escribir Maravilloso Angelitos Sí No me extraño Siempre están Mirá Por toda la pared Bueno Una pared para ellos Mirá, eso es antiguo Sí, todo antiguo eso Me encanta La máquina de coser Mirá la máquina de escribir Sí Como decía Claudia Que quería ver una máquina de escribir De esa época Mirá la chumel La estufa La leña Qué guay Me encanta Qué buen gusto vermá la página de todos Me extraño Así Seguimos ¡Suscríbete al canal! Hoy hay marea alta, con lo cual no se puede caminar por la plaza entre las catedrales. Con lo cual no se puede caminar por la plaza, con lo cual no se puede caminar por la plaza, con lo cual no se puede caminar por la plaza. Y esto sí que es tener la plaza para una sola persona, bueno para dos. Esto sí, playa individual. Qué bueno que está, muy bien se le hicieron estos dos. Fantástico. Parece como para saltar y tenés un colchón verde, mirá. Lo único que, ojo que hay, algunas tienen espinas, pero es como un colchón. Y de colores, además, porque hay rosas, rosaditas, flores azules. Qué sonido. Qué paisaje. Qué colores. Galicia a tope. A mí me preguntan, ¿cuál es tu color preferido? Y no tengo uno solo, pero realmente el que más me gusta es el verde. Pero este verde, esto verde, es el color verde del mar. Con luces y sombras, claros y oscuros, todo, todos esos degradés. Bueno, si te está gustando este video, este es el momento para darle al me gusta y suscríbete al canal. Observando, que es como se aprende, uno se empieza a hacer preguntas. Yo me pregunto para qué están estas rejillas en el medio del camino, si entre cada madera hay lugar para que el agua escurra. Bueno, no sé. Si sabes la respuesta, ponelo en tus comentarios. Bueno, después de pasar el control, hay que pedir cita por la página, que te la dejo en la descripción. Y acá estamos bajando por la escalera a la playa de las catedrales. Acá pasamos el control, hay que traer o descargado o impreso el QR y listo. Lo que pasa es que hoy está muy alta la marea, con lo cual no vamos a poder ni siquiera pasar hacia el otro lado. Esto es tener ovarios, porque está peor, peor que si estuviera del congelador. Está, se te corta la circulación, pero voy a volver, porque es así. Sarnacobusto no pica. Bueno, vamos a pasar del otro lado, a ver si nos deja la marea. Ah, sí, es una boludez. ¡Qué fría que está! ¡Qué linda el agua del Cantábrico! ¡Qué hijo de... ¡Guau! Es como en el... El cubito, el cubito, un cubito que sacás, está más caliente que el agua esta. ¡Ah! Pero merece la pena porque... Solamente por eso... Miren lo que es esto, qué bueno. Es una de las tantas grietas que se van formando, porque el mar se va metiendo entre los intersticios de la roca y va socavando poco a poco. Esto es un trabajo, o sea, una erosión que lleva miles de años, ¿no? Entonces, a partir de la grieta, es como después se forma, digamos, la abertura que se ve entre las rocas. Por lo tanto, la abertura de la roca va a seguir siempre el sentido de la grieta. Y tenemos ahí enfrente una grieta vertical, que es impresionante porque parece una puerta, bien, bien clara del ejemplo que nos dieron. Está ahí enfrente y ahora la vamos a ver. Allá. Espectacular. En la entrada es exactamente una puerta. ¿Ven ahí? Ahí enfrente, justamente ahí. Ahí. Esa, esa. Esa es una puerta. Espectacularmente vertical. La otra versión, o el otro tipo de cueva, es más a lo que uno está acostumbrado, que sería... que entra el mar en una cavidad y hace una especie de remolino, siempre, siempre, siempre el mismo tipo de movimiento. Entonces, va erosionando la piedra en forma redonda, digamos, circular, hasta que va quedando esta forma como la que estamos viendo. Y digo algo más. A veces, entre por abajo el mar, por arriba el viento, hacen que se empiece a erosionar tanto, tanto la piedra, sobre todo la que saca, que es más finita, que se hace por arriba una abertura que se llama ojo. Y ese es otro tipo de cueva o de erosión. Que hermoso. Todo el óxido, ¿viste? ¿Viste, viejita? Bueno, la chica también acaba de explicar, la guía, que el tema de la arena está así en esta época del año, que es Semana Santa, que en invierno el mar saca la arena y se la lleva a alta mar. Y durante el verano la trae. Entonces, ahora está en la época, como en una época intermedia. Pero faltan, dice que por lo menos tiene que llegar a uno o dos metros más, todo cubierto de arena. O sea, no es solamente por la marea alta, que ahora no podemos pasar, sino que también por la altura de la arena, que está en la época del año en la que estamos. El pasaje sería por ahí, por esa roca, para ir a ver las catedrales realmente. Ahora hay, por lo menos habrá medio metro de agua o más. O sea, imposible. Una lástima. Flora y fauna en esta playa. Tenemos fauna, perdón, acá. Estos que se llaman volcancitos. A ver si podés hacer un buen primer plano. ¿Ves que son como tubitos, como unas... Sí, como unas casitas que salen hacia afuera. Son animalitos. Y eso es, por supuesto, algas y líquenes que se adhieren y tapizan, de alguna manera, por decirlo de alguna manera elegante, la parte donde llega el agua. Y estos son otros pies. Y estos, acá estamos nosotros. Que también tapizan. Pizan, pizan. Tapizan la vida. Pizan y toman electrones de la playa. Bueno, creo que estamos preparados para pasar el umbral. Da un poco de vértigo, porque sabemos que nos vamos a mojar y es invierno. Pero bueno, ahí vamos. Las catedrales. Y va a estar fría. Sí, va a estar fría y mucho. Pero no te vayas tan cerca del murallón. Bueno, estamos atravesando a ver si logramos ver algo. Y está fría. Muy fría. ¡Oh, oh, oh! Bueno, ¿qué pasa? Que está bajando la marea. A ver si baja lo suficiente para... No, ya está, está bien. Está mucho mejor que de lo que pensaba. ¡Ay! Bueno. Por suerte que... Que la casa Elena está cerca. ¡Ay! Más para acá, mándate. Más lejos. No, ya pasamos, pero... Bueno. La oleta tiene que venir justo cuando paso yo. ¡Ay! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau! 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 Bueno, y ahora una panorámica de donde veníamos ¿Y cómo bajó el mar? Bajó, pero la gente se sigue mojando Sí, sí Pero bueno, se nota Y yo a la ida no, pero a lo mejor bien Bueno, y acá termina nuestra visita a la Praia Duzcaterrales Me asustaste Bueno, estoy jugando con las vacas en plena Galicia Esto es una especie de tambo Bueno, una especie no, es un tambo Las vacas muy parecidas a las nuestras Muy parecidas No tengo ni idea de la raza, pero por el color y la forma Son bastante parecidas No sé Y acá estamos casi enfrente del mar El mar, la montaña, lo verde, un clima espectacular Aire puro No sé qué más se puede pedir Bueno, comida espectacular Bueno, Galicia ¿Qué más tengo que decir? Qué paz Qué paz Hola Mirá, mirá, te sigue, mirá ¿Quiere salir en la foto? Está posando para la foto Muy bien Bueno, a ver A lo mejor Mirá, a mí sí me hace caso Mirá 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 Uy, le gusta Se ve que acá no pueden llegar Esa era la idea No, pero porque le diste vos el cortadito A ver Todo esto te vas a comer Toma, mirá, mirá Mirá Mirá, mirá Qué lengua Toma Dale ahí Porque este es más El otro es agua Toma Sí, porque a mí me parece ahí Que eso es más de cardos Es lo que les queda ahí Por eso es que a muchos no les gusta Cuidado, no toques eso Qué hermosos animales Bueno, y ahora a dos manos Con dos vacas a la vez A ver, mirá Porque ella no me conocía Entonces por eso no Mirá Una Vení Toma Te lo doy, eh Te lo perdiste Bueno, uno a la vez Entonces A comer, sí Ya te la llevas a casa, eh Si, en su ratito Se viene con nosotros Tiene hambre esta, eh Le encanta Ay, qué mona Qué mona ¿Y qué hago? ¿Te tengo que seguir dando? No Nos vamos Qué mona Así pasaron Quince días Y seguimos alimentando Seguíamos alimentando A las vacas ¡Basta! Que nos vamos Bueno, vamos Sí, sí Por abajo, por arriba Como quieren Ay Cuidado Que no puede ser ¿Cómo puede ser tan hermosa? Yo siempre digo Donde vayas Si no te querés No te querés preocupar por mí No querés que te moleste Llevame donde hay animales Porque yo me quedo Todo el día Toda la noche Toda la vida Ay No te asustes Yo me quedo con los animalitos No, está el alambre Sí, sí queda Si no se acercan Si no se acercan Si no se acercan Es porque está electrificado Muy poquito Sí, sí, obvio Pero te da poco Pero el animal ya lo sabe Claro Y no se acercan Nosotros la primera vez Que veníamos por esta zona Decíamos Qué raro Tanto ganado Con dos Ahí te dio, ves Con dos alambres Esto los puede retener Claro Claro que los podía retener Cuidado Cuidado Bueno Chao 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 mamino Mamino Bonita de mi madre Ay, qué guapa Con estas pestañas No Vamos a ver Bueno, esta es la isla de La Pancha No, cuando dicen Y se quedó tan pancha Es porque se viene para acá Obviamente aprovecharon para poner el faro Acá como se ve el faro viejo Que hoy no está más en funcionamiento Y el faro nuevo Que aparentemente Va con paneles solares Por lo menos durante el día Ahora la noche Y la inmensidad del mar Y eso, esas pintitas Fucsia que se ven Son todas uñas de gato Son flores silvestres Que crecen acá naturalmente Y queda precioso porque tapiza Otra vez la palabra Tapizar La isla Subí para que se vea el color de las nubes Del cielo, del atardecer Que reflejan O más arriba No se ve, se ve el mar Ahí Bueno, como soy una enamorada del cielo Bueno, yo estaba ya pensando En la bocana del puerto La entrada al puerto del ribadeo Y ahí no se ve Ahora cuando se haga de noche Se van a encender Es ahí Que se ve Ahí al medio Todavía no está iluminada Porque no se hizo de noche Bueno, puede ser que Puede ser que de acá no se vea Esa es la boya verde Y la otra Que tendrá que estar por ahí Esa Será la roja Que debería entrar Entrando al puerto Debería quedar del lado De la de la izquierda Y la verde De la derecha Es decir que Los barcos que entran al puerto Tienen que entrar Entre esas dos Luces Bueno Estamos probando La nueva cámara Estamos saliendo De la De Elena De la casa Elena Del turismo rural de Elena El tiempo está muy loco Anoche llovía Tuvo todo el día el sol Después anoche llovió Esta mañana llovió Ahora salió el sol Después eso volvió a llover Llovinar Y ahora está así Pero no hace frío Es normal Es primavera Inestable Allá hay ovejas Vacas y vacas A mi derecha Mirá Qué lindo El caballito Si me bajás Me quedo Este lugar con el Pintado de azul Pintado de azul Es el que nos recomendó La gente del Del turismo rural Donde estamos Para comer No vinimos todavía Pero bueno Acá para la izquierda Se va hacia Foz Y para el otro lado Está la playa De las catedrales De las catedrales De las catedrales Vamos a estar en el otro lado Y para el otro lado Y para el otro lado I para el otro lado No, 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 no Es el que me dio No, no, no No, no Vale, ya da Pulpería Mario Pero está cerrada, se ve que es su verano Claro, porque acá Pulpería se llaman a los lugares donde venden Sobre todo, restaurantes Donde venden Eminentemente pulpo El pulpo se ha servido O se puede hacer también a la plancha Y me imagino que tendrá más Tipo de coccion Nosotros conocemos esa luz Y las dos están buenísimas Exquisito Qué lindas las casitas Están cargando gasoil para calefacción Mirá esta casita Mirá esta casita Acá en el medio de la calita Uy Se venden fincas Primera línea de playa Gente haciendo deporte Gente caminando Otra casa sola En el medio de la nada Con vista al mar Praia pasadas Y los surfistas 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 Bueno y también se puede navegar Por supuesto Mirá ahí tenés una playita linda Abajo Vamos a meternos acá A ver qué onda Ah se terminó Se terminó la gracia Pero mirá la casa que decís vos a la derecha Mirá Qué fuerte Esa casa es espectacular Esa casa es espectacular Está ahí en el acantilado Y no tiene vecinos Ni nada cerca Qué bueno Son dos ¿no? Sí No No es una sola Sí pero como si fueran dos departamentos separados No puede ser que me tenga pegado No es una sola Las gaviotas Que nunca faltan Espectacular casa que se alquila En el medio de la nada Qué bueno Qué bueno Es demasiado grande esa casa Para la familia Por lo menos para dos familias Para atraer a la familia Praia Longara Longara Guau qué lindo Está buena esta playa Es hermosa Tiene la arena más clarita Viste como blanca Mirá Una más clarita La casa de las paellas La casa de las paellas Tenés cerquita entonces Un montón de restaurante Ya me estás trayendo esto De la playa De las paellas O la casa Te está inspirando Bueno ya te lo pase a vos Me inspira Tiene la arena más clarita No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video La montaña de fondo Y este clima espectacular No me deja pasar a este boludo porque quiero ir más despacio Estoy curando El pasado El mar está bastante tranquilo porque parece ser que no hay casi viento Y eso que estamos hablando del Cantábrico Que no es el Mediterráneo Que es un mar interior Cantábrico Es bravo Pero hoy parece estar tranquilo Por lo menos ahora Después no sé Qué barba las casas estas Además la construcción Mirá esa El porche que tiene Todo Wow Todo acristalado Y un super jardín Adelante Me encanta Aquí ya también está solita Lo que pasa es que ya no está tan cerca Aquí lo apartamento Vendo parcelas Y nunca faltan los de las casas rodantes Las caravanas Las caravanas Que eso están en todos lados También No, además no son ningunos boludos Se buscan los lugares mejores Para dejar Para estar ahí Y quedarse Claro Y van cambiando Cantilado Y seguimos viendo Limoneros Cargados de fruta Qué lindo Estos pueblitos Yo no sé por dónde Según el mapa No, voy a ir por acá Está pegado Al mar Como siempre haciendo el recorrido Lo que está más pegado al mar No nos interesan Ni las autopistas Ni las carreteras rápidas Ni las vías rápidas Ni nada que sea rápido Nos interesa Lo que esté pegado En el mar De hecho no sé Para qué pone GPS Porque después no le hace caso Por supuesto Y vamos donde quiere O sea Bueno, más que no tenés El audio activado Así puede ser Que terminemos En una calle sin salida También Nos pasa Mirá la parrilla Al lado de la playa ¿La viste? No La barbacoa Sí A veces se me pasó En el jardín Está pegado Está pegado Hacés el asado Mirando al mar Somos un poquito fanáticos Hay que reconocer Mirá, mirá el gato A ver señor gato ¿Qué va a hacer usted? Ahí vuelve Ah, porque el señor lo retó Mirá ¿Ves? Lo echó ¿Vas a pasar gato? Gato ¿Vas a pasar? Vamos Cabine Vaya a su casa Vamos Vamos Ahí está Ya se escondeó Chao Qué lindo Se ve que es el dueño Y el gato Va por donde quiere Claro Calles y salida Se escondió en la canaleta Así que va a haber que volver A la otra ¿Por acá están las vacas? Vacas hay por todos lados Esto es Galicia Mirá, pimientos Todo sembrado Cebolla Y no sé qué más Bueno, acá estamos llegando A un pueblo o ciudad Esta parte se llama Praia de San Bartolo El gran Bartolo O sea, acá la cosa cambia Ya está más Populado el tema ¿Más qué? Más 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 de ciudad Más de pueblo Ahí eran Más de zona residencial Pero bueno Las casuchas También Mirá que lindo El balcón Acá vamos a dar la vuelta al perro Porque ya sé que Esto no tiene salida Pero me quiero meter igual Los balcones A mostrar acá Una casa redonda Una casa redonda Alquilo de apartamentos Claro ¿Por qué no? Qué color tiene el mar ¿Qué color tiene el mar? ¿Viste? Azul Ese azul esmeralda Medio verde Medio Y acá me recalga Bueno Bueno, pero ya sabías que no había salida ¿No? Sí Mirá, y hay banquitos para ponerte ahí Tranquilo, mira Ahí enfrente está toda la metrópoli ¿Ya estamos en Barreiros entonces? Bartolo No, pero Concelio o Barreiros Barreiros, sí Consiguió Mejor no quiero pronunciar en galego Porque después Algunos sabrán Y me pasa a mí Cuando intentan hablar en italiano O sea, o se quieren hacer los argentinos Y digo ¿Qué carajo está diciendo? Boludo Esta es la casa redonda Cosa interesante ¿No? Sí Es como Tanto como redonda No se ve todo Bueno, pero en forma Sí En forma Muy curiosa Circular Esta también prohibida ¿Habrá alguna que me deje salir? Porque son todas prohibidas Bueno, hasta la segunda A la derecha En casita Bueno Allá podríamos cortar Si no se van a aburrir ¿No? Ahí tenía que doblar Bueno Las nubes son alucinantes Ahí está el stop ¿Te gusta cómo hago el stop? Que me miren Mira el cielo, por favor La nube deshilachada No todas Las grises Oscuras La lluvia No están las vacas Casi en el agua Bueno Esto seguro que no hay No hay mucha No hay muchos Que hayan filmado Como nosotros La Praia San Bartolo ¿Te gusta el nombre? Ahí había un orreo Acá hay más Orreo gallego Son unas construcciones Chiquititas Ahí lo tienen enfrente Esta Esta amarilla Con la Puertita de madera Se usaban No sé si se seguirán usando Para guardar Gran Cereales Ahí tienen otro delante A la izquierda Ese Con sus correspondientes Aberturas Para Para la aireación Típico de Galicia Y acá el cruceiro Otra cosa típica de Galicia Que son cruces Que están en los caminos En piedra Hechos en piedra De la escuela De la izquierda Para la izquierda Las marcas Que son cruces Luce La cámara Que son cruces Las marcas Que son cruces De la naturaleza Número De la esquina Señal de identidad del paisaje gallego, los cruceiros. Impresión de la devoción popular. Los cruceiros se levantan en cruces de caminos o cerca de ermitas, iglesias y cementerios. Un taxi. En algún momento que vemos un cruceiro, lo grabamos. Estaba uno a la derecha, pasamos uno, pero no sé si lo llegaron a ver. Estas callejuelas, me acabo de meter por una callejuela que no sé ni dónde. Bueno, vamos acá a Vilar, que no sé lo que es. El orreo gallego es un tipo específico de orreo de Galicia. Una construcción de uso agrícola destinada a secar, curar y guardar el maíz y otros cereales antes de desgranarlos y molerlos. Espectacular es esta callejuela, ¿sí? Hasta que no venga nadie de frente, no hay ningún problema. Estos ya saben los recovecos. Estos ya saben los recovecos. Mirá la vaquita. Cerca del mar. Barrones esta vez. Color canela. Mirá, mirá la que está de frente. Mirá. mirá la abuelita, mirá la abuelita, ah, no te la perdiste, tendrá salida esto, no sé, está la abuelita ahí, mirá, viene con un, sí, con un recipiente, no sabemos de dónde vendrá de buscar algo, con un sombrero, esto cada vez se está haciendo más, y estos son todos eucaliptos, todos no, hay otras cosas también, hay un laurel, hay zarzas que son, no todos, en el bosque, hay delechos, margaritas, mirá las margaritas a morir, qué buenas, bueno, mirá las mandarinas, mirá la abuelita, oh, qué linda la abuelita, está muy estresada la abuelita, limoneros acá, en la calle, o sea, en un terreno cualquiera, cuatro limoneros o más, se caen, se caen de la cantidad de frutos que tienen, eucaliptos, bosques, eucaliptos, laureles, esos que están allá, no sé, pinos, piñoneros, con la humedad, crece de todo. Si alguien encuentra otro video en YouTube, que haya pasado por acá, que lo ponga en los comentarios. No sabemos ni dónde estamos, pero... Mirá qué hermoso. Forman lagos. La misma lluvia. Va, eso no lo juro. Uy, uy, uy. Me encanta. Pasamos, pasamos. Los pájaros. Qué paz y qué aire puro. Seguro que acá tiene que haber una fauna interesante. ¿Será espacio protegido? No, creo. Claro, estos son los bosques que se ven desde la ruta. Siempre los vemos desde una sola parte, pero nunca nos metemos adentro. Entonces, es fabuloso esto. Porque se disfruta diferente. Yo hubiera doblado para el otro lado. No. Nos vemos para atrás. Vamos del otro lado. Ya me desoriente. Cosa muy normal. Vamos. Vamos, vamos. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Más vaquitas No se ven porque están abajo Ah, un ganado Mirá, y también hay cabras ahí Qué bueno Ahí está el puente que vimos hace un ratito Ah, mirá, mirá Mirá para sacarle la foto con las flores y el pato ¿Qué es los gatos? En el medio de la calle Porque estará calentito En el medio de la calle Y no se van a inbutar porque paso yo En el verde Qué bueno que está esto Son a portuaria, eso es lo mejor Ah, ya estamos ¿Qué podría pasar? Está en todo lo de la... A ver Ahora cambió el color, mirá ¿Viste? Porque está gris Mirá, mirá Mirá cómo Se ve verde y gris ahora Porque el cielo se nubió Bueno, sigamos a ver No nos vamos al agua No nos vamos al agua Sí Los marquitos Mira, estos vienen de dónde pescar Sí, están todavía con las cañas A ver cómo atraca A ver cómo hacer la maniobra de atraca Por cierto, esto que está acá adelante En primer plano Eso de metal Que sirve para Sujetar a los barcos A las embarcaciones Eso es una cornamusa Busca cornamusa Cornamusa es una palabra polisémica Bueno, pero búscalo Porque además es un instrumento musical Ah, búscalo cornamusa Vamos a dar un paseo por el... Por el pueblo ¿Qué buscó? Noray Noray ¿Noray? ¿Con hilatina? Sí Te explico y te cuento que va con Y Ah, bueno, con Y Noray En el ámbito de la náutica se denomina noray a un mástil, pértiga o un plato Perdón, o un palo Ah En el ámbito de la náutica se denomina noray a un mástil, pértiga o un palo Alusivo A cualquier elemento y objeto similar que emplean los marinos para aferrar, agarrar o asegurar Las amarras de cualquier tipo de embarcación, ya sea un barco o navío Bueno, después vamos a volver y voy a explicar bien eso Mirá la arena blanca de enfrente ¿Por qué es blanca? Es espectacular ¿Qué es un...? Ah, se puede ir por ahí, un momento, si se puede ir por ahí, por ahí Stop Sí, pero digo, la arena blanca es como si fuera una península, ¿no? Sí ¿Se le sale? Sí ¿Una peninsulita? ¿Por qué isla no es? Oh, espectacular ¿Qué va a salvar? ¿Al faro? Y esto es más puerto deportivo Muy oscura esa foto Ah, pero el faro se accede por el otro Ves, por ejemplo, miren esto Ves, esta es la entrada al puerto deportivo, ¿no? De Fos De Fos De Fos Esta parte de acá Que se ve ahora Entonces, viniendo de la mar Entrando al puerto deportivo Acá ven Que desde la perspectiva del mar La señalización ahí a la derecha sería verde Y acá a la izquierda sería roja Nosotros la estamos viendo al revés Porque estamos dentro del puerto Pero siempre la señalización Por lo menos en Europa Y en la gran parte del mundo Excepto en Japón y América Es así Entonces El verde a la derecha Y el rojo a la izquierda Entrando a este puerto Y después Y de hecho veo Que el otro No tiene O tendrá otra más Más afuera No se ve de acá Tendrá que tener otro Otra señalización Para entrar a la bocana del puerto Porque esto es Exclusivo para la La del puerto deportivo La marina Es una casa enorme y arriba No hay plantas Y hay por acá con el coche Me hubiera ido por ahí abajo Estaba la fecha Miren las antenas Las enteras eteritares Todo lo que está Pegado al mar Sufre mucho Los metales Sufre mucho De la corrosión De la sal marina Y está todo Incluso Carteles que están Directamente Carcomidos Pero por completo De Del tema de la sal Y las antenas No No son la excepción Mirá la cantidad De plaza que hay Es que la arena Más clarita Allá está la entrada La bocana verde El faro verde Asador criollo La quinta Hay un argentino Que se puso El asador Chorrería Muy lindo El pueblito este Ahí se ven Las típicas Construcciones gallegas Con esos Balcones Todos Vidriados O Cerrados Pero así Típicos Con estructura De metal Pero A taberna Así como protegidos Para que el viento salitre No se lo carcoma Son balcones Muy típicos En Galicia Y son de una determinada manera Como los que a veces Se ven del lado izquierdo En este caso No todos Este no Estos dos no Pero ya pasamos Algunas casas Que sí Mucho cristal Para la luz Aprovechar la luz Todo así Acristalado Acá están los Ciclistas Modernos Y la tercera edad No, pero escúchame A esa edad Están Haciendo una ruta En bicicleta De seis o siete hombres Todos juntos Buenísimo Los admiro Los aplaudo No me gustaría a mí Llegar a esa edad Y tener ese espíritu Deportivo Viste la gavieta Al lado nuestro Esta sí que también Tiene en primera línea Sí Que si voy al patio Y en el patio Está la playa Me encanta Acá está Acá está Otra que sale al patio Mira, mira Salís al patio Y te vas al mar Ahora vengo Ahora vengo ¿De dónde estás? Estoy en el patio ¿Y qué estás haciendo? Estoy mirando al mar Estoy mirando la puesta de sol Qué guay Es alucinante Y es una casa Bastante chota No, está muy Está como descuidada Está cerrada Bueno, ahora tenemos El toque romántico De la lluvia ¿De la lluvia? No, está cerrada 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 ¿Te ves la parrilla? ¡Qué paisajes! Obviamente me voy a meter por acá, pero me parece que esta no tiene salida, pero hay que investigar. ¿Ves que la arena es más blanca? Sí, en esta zona es más larga. Porque es arena de verdad, o sea, natural, de lunas de verdad, ¿ves? Sí, 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 claro, porque los médanos estos que tengo a mi derecha son blanca, la arena es blanca también. Hay muchos peregrinos, ¿eh? Los peregrinos son las personas que deciden hacer el camino hasta la Catedral de Santiago de Compostela, que es donde está el cuerpo de Santiago Apóstol, el discípulo de Jesús, que está acá en España. Entonces, hay caminos que salen desde diferentes lugares. Tenemos el camino que viene de Francia, otro que viene desde Portugal y otro de otras partes de España. Y están señalizados hasta llegar a Santiago, que es la meta, el objetivo, ¿no? Y entre medio hay albergues para peregrinos también, muy baratitos, donde los peregrinos van sellando, tienen como una libretita, y van sellando en los distintos puntos que van pasando efectivamente en las distintas etapas del camino. Para que se los reconozca como que verdaderamente hicieron el camino de Santiago. Son característicos, se los ve con mochilas, suelen ser gente de todas las edades, pero más bien jóvenes. Y en todo el año hay gente que hace el camino de Santiago. Preferentemente también se... a veces se usa el verano, porque es más época de turismo y más fácil, entre comillas, porque el verano es una época que se presta más. Pero igual hay gente que lo hace durante todo el año. ¡Mirala! ¡Ay, mirá qué hermoso! Están muy estresadas, ¿eh? ¡Guau! Todas echadas. Mirá dónde está. Esperá, espera. Esto no me lo puedo perder. Están tranquilísimas. Y dice que hay parking para ahí, me voy a mandar. Esperá, espera un segundo, déjame hacerlo. Sí. Por favor. Esperá, espera. No te muevo mucho. Si no, me bajo, ¿querés? No. ¿Sí? ¿Qué te pensás? Que soy un perro. ¡No! Sí, te vas a hacer caso y todo. Sí. Voy a decir esta boluda que viene acá a decirme... ¡Mirá, mirá qué carita! Mirá las manchitas. Mirá esa, qué hermoso. Parece una del pesebre. Que decía que había parking. Yo no sé a qué le llaman parking esto, pero bueno. Es una esplanada. Una esplanada. Bien, está bien. Está bien. Es una esplanada. No te lo llevo. ¿Y por acá? A ver esto. Uh, a ver. Lo dejo con acá. Uy. Me raya la pintura. Sí, porque mirá que tiene... Tiene espinas esto. Mierda. ¿Por qué te viniste para acá? Es muy chiquitito. Podríamos haberlo hecho caminando. Sí, la verdad es que sí. Pero ahora ya no sé dónde termina esto. Qué mal que no sé si ibas a la vuelta. Que los parió. Bueno, por gracioso y chistoso me metí en una cuneta. Y bueno, no pasó nada, pero... Me asusté un poco. Porque quedamos bastante doblados. Y la tierra está muy blanda. Con lo cual te podés empantanar y no salís más. Bueno, pero está todo bien. Ya salimos. Y ahí está Esther. Mirá. Tratando de convencer a la vaca. Lleva como 10 minutos. Y a ver quién es más cerca. Ya le está dando de comer. Así que ya la convenció. Bueno, buscando, buscando, aparecimos en Casa Selmira. Que no hay nadie, estamos solos. Nos han dejado estar en esta espectacular sala con vista al mar. Estaba la gente en el bar, en la parte de adelante, que está directo a la carretera. En cambio, Esther le pidió que si podíamos venir acá y nos dejaron. Así que ahora nos vamos a comer un pulpito y un rape. Y un rape con vista al mar. Bueno, acá estamos adorando el rape a la cazuela, que es un pescado de la zona con papas y salsa. Y ahí tenemos, bueno, la estrella de Galicia, que es el pulpo afeira, que es con papa también hervido. Y tiene un poquito de pimentón por arriba y sal, por supuesto, sal gruesa. Y acompañados por el vino de la zona, que es un ribeiro. Sí, es un ribeiro. Bueno. Bueno, acá mi marido me enseñó que esa iglesia, una de las iglesias son los puntos claves. Y que están en las cartas náuticas porque también sirven de punto de referencia para los navegantes. Y ahí tenemos una. Y yo le decía que ahí abajo hay una cueva, más pequeñita, pero bueno, siguiendo lo que ayer aprendimos en la playa de las catedrales. Bueno, me metí en el puerto y seguí acá una calle, donde están descargando entre dos camiones, así vamos a ver qué están haciendo. Ya viene preparado el mismo pesquero, ya lo traen todo, todo puesto ahí en las cajas, en los contenedores chiquititos. Y de ahí ya directamente lo meten en el camión, que también son frigoríficos. Estos son pesqueros grandes. ¿Qué es esto que pescaste? La caray. ¿Aquí se llama Liri? ¿Para dónde va? Para Albania. ¡Ay! 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 Puedes saludar, ¿eh? ¡Ay! 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 está roto. Nosotros ya vamos a poner. ¿A cuántas misas está esto? De pescar, a 25 aquí de Murano. Ah, está cerquita esto no es. Sí. ¿Esto de arrastre todo, no? Sí, a la pareja. Nosotros trabajamos los barcos como un aparejo. Claro, de parejo, sí, sí, de parejo, sí. La vaca, de arrastre, la vaca, han llevado dos puertos y trabaja un barco. Al fondo, más al fondo. Según esto, claro, van los dos con la red. De aparejo, dijo. Hay otras que son de, según las normas marítimas, ahí arriba, ¿ves? El barco este, la señalización que tiene de las luces. Bueno, no se ven porque todavía estamos de claridad. Pero los pesqueros que tienen de arrastre, o sea, según cómo ponen las redes, tienen distintas señalizaciones para que se sepa o para que se entienda dónde pueden estar las redes puestas en el mar. Porque si no, te podés pasar entre, por ejemplo, si son dos pesqueros como esto, lo que acaba de decir el hombre, y pasás en el medio, te podés enganchar las redes. Que el problema no es enganchar las redes, el problema es que rompes las hélices del barco, ¿no? O sea, es peligroso. Entonces, esas embarcaciones, ahora de noche y de día también, tienen distinta señalización para que se sepa que, cómo puede estar la red. Entonces, evidentemente, no hay que pasar entre dos barcos que tengan la misma señalización para no meterte dentro de la red, ¿no? Muy interesante cómo hacen esto. Bueno, muchas gracias, buen trabajo. Acá está, ¿ves? Esta, esos dos triángulos enfrentados, es lo que estaba explicando antes. Esas son las marcas visibles de día. Esas son las que sepáis en el mar. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es esto chicos? Caballa Caballa es tarde Bueno, imperdible esto Imperdible Doble arcoiris ¡Qué bueno! Estamos en el puerto de Vurela Espectacular este arcoiris ¡Qué bueno! ¡Fantástico! ¡Wow! De punta a punta Tengo que cuidar porque esto viene a los pedos Ahí traen los vacíos ¡Fantástico! Bueno, ahí se va desvaneciendo un poquito el arcoiris Y acá otra vez lo que contaba Está la bocana del puerto Y entrando del mar hacia el puerto Ahí está la señalización que les comentaba ayer o hoy A la derecha el verde Y a la izquierda el rojo Señalizando justo la entrada al puerto Aquí se ve bien, bien clarito El rojo ahí Y la última verde ahí Y después allá en el otro espigón hay otro verde por supuesto Y habrá otro rojo donde está Ahí, ahí está el otro rojo Ahí O sea, no se puede navegar fuera del canal que hacen el rojo y el verde Acá está el rojo Que es donde estoy yo Y ahí se ven los otros dos rojos Y del otro lado tendrán que estar dos verdes ahí Habrá otro más por acá Probablemente no O antes No sé si este es el último de El espigón aquel es el último de la entrada Y acá siguen descargando No sé si este es el último de la entrada Cuando ya estábamos de rumbo a buscar un lugar para mirar el atardecer Esther se bajó rápido del auto Qué lindo animal Qué lindo animal ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es muy sociable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amor mío. Gracias por ver el video. Esto me parece que le va a gustar más. Sí, eso le gusta más. Mira, mira que hermoso. ¿Te vas? No.